No opto para menores de edad Busca tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Que rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ardeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Mi distinguida dama Mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermano